Despierta que el pueblo ya marcha, despierta que el pueblo ya marcha, despierta que el pueblo ya marcha. Vives seremos el día, que la tierra sea nuestra, y en el corazón del futuro se haya muerto la pobreza. Venga la luz del alma compañero, la unidad en la lucha está primero, miles de gentes te llaman, seamos hermanos. Porque la patria reclama, gobierno popular, despierta que el pueblo ya marcha. Con izquierda unida venceremos, ahora todos juntos levantemos la bandera solidaria de los pueblos. Ahora todos juntos levantemos la bandera solidaria de los pueblos. La bandera solidaria es muy bien. Gracias por ver el video 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 En el video Gracias por ver el video No lo echamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es un video Gracias por ver el 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 video roads renovación. Está reconstruyendo sin que nos demos cuenta el Estado democrático que conocíamos o que se empezó a construir hace 30 años. Ayer fueron las manifestaciones de la comunidad educativa, fueron todo un éxito en contra de esa reforma de la ONCE, una propuesta, la del Partido Popular, que tiene tres elementos básicos, la segregación, la privatización y la mercantilización de nuestra educación. De manera que ahora sí, de nuevo, se medirá en función de nuestra capacidad adquisitiva la posibilidad de lograr unos estudios superiores o la imposibilidad de hacerlo por el simple hecho de tener esos recursos o no. Ahora mismo Izquierda Unida también está luchando contra la propuesta de reforma de las administraciones locales que está haciendo el Partido Popular. Una reforma donde básicamente se pretenden dos cosas. Por un lado, hacer desaparecer los servicios públicos de proximidad que se prestan a través de los ayuntamientos, millones de ciudadanos en una red que se ha ido consolidando también a lo largo de estos 30 años, van a ver cómo esos servicios de proximidad públicos, estamos hablando de teleexistencia, de ayuda a domicilio, de política de infancia, la juventud, de la atención a la inmigración, en fin, múltiples servicios van a acabar privatizándose, van a acabar yéndose de los municipios. En un principio para trasladarlo a administraciones más lejanas, no tan próximas como el ayuntamiento, como son las comunidades autónomas, administraciones que están exaustas de recursos, no tienen recursos para ver cómo asumir esa prestación de servicios y por lo tanto el camino lógico que ha diseñado la derecha es que acaben tan solo en el ámbito privado. Pero en segundo lugar se trata también de acabar con la referencia ciudadana de la representación del Estado más próximo. ¿Dónde llama a la puerta el ciudadano en primer lugar cuando existe un problema, cuando hay cuestiones que le acucian al ayuntamiento? Pues bien, los ayuntamientos tendrán representantes que estarán al payo de las decisiones que se tomen en el Estado y por lo tanto también tenemos una pérdida de calidad democrática porque no va a existir esa referencia del Estado en cada municipio tal y como lo conocemos hasta ahora. Y en tercer lugar también nos encontraremos, desgraciadamente ya se ha anunciado, están circulando anteproyectos sobre la reforma de las pensiones. Una reforma de las pensiones que no se puede entender, que no podemos compartir y que vamos a combatir a través de la movilización. Ya sabéis, el endurecimiento de las condiciones para poder acceder a una pensión digna con el dinero público, con la cotización que todos los trabajadores y trabajadoras de este país han ido acumulando a lo largo de los años. Y todas estas reformas que se suman a las que ya han ido haciendo el Partido Popular no tienen solamente, lo llevo repitiendo mucho tiempo, un sentido economicista. Por mucho que lo diga el Partido Popular, no se pretende solo ahorrar, aunque por medio te vayas cargando derechos sociales básicos. Se trata, amigos y amigas, compañeros y compañeras, de profundos cambios ideológicos que se están operando, de manera que este país no lo va a conocer ni la madre que lo parió. No lo va a conocer y no lo podemos permitir. No podemos permitir que esta crisis impuesta, que tiene unos orígenes, unas causas y sobre todo unos culpables, se esté dirimiendo con esos culpables, hinchándose los bolsillos. En este último año tenemos 47.000 nuevos millonarios en este país. En este último año, 47.000 personas que han acumulado más de un millón de dólares, mientras que la pobreza se ha incrementado en un 30.000. Esa es la salida que nos están ofreciendo en esta maldita crisis que sabéis que nosotros la hemos caracterizado como una estafa. Por lo tanto, ni estamos de acuerdo ni impasible con que nos roben los derechos, pero no vamos a estar impasibles con que nos roben la democracia. Y por último, también es necesaria esta sede, es necesario, compañeros y compañeras de Izquierda Unida en San Pedro, porque estamos viviendo unos movimientos muy críticos. Sabéis que estamos intentando, a través de nuestra participación en el gobierno de la Junta de Andalucía, dos cuestiones fundamentales. En una situación muy complicada. Primero, parar los golpes que se le dan a la clase trabajadora. Aminorar las agresiones que continuamente, con todas estas reformas, se le infringen a la clase trabajadora. Pero en segundo lugar también, abrir brechas. Alumbrar caminos que rompan este sistema normativo, este sistema legal que hay en este país, que es perverso. Porque está a favor de una minoría. Esa minoría, como os decía antes, que se están llenando los bolsillos, mientras que juega en contra de la inmensa mayoría social. Y lo tenemos muy complicado. Estamos ahora intentando elaborar, como sabéis, los presupuestos de la Junta de Andalucía. ¿Por qué lo tenemos muy complicado? Porque si todos los años nos han ido quitando importantes cantidades de dinero para elaborar esos presupuestos, tienes una complicación objetiva. Pero si todos esos años que te han ido quitando dinero del presupuesto y dándote una alternativa primera desde el Gobierno de Madrid, porque somos un país y una comunidad autónoma intervenida, que nadie se llame al engaño. Si tú te niegas a seguir las directrices que nos vistaba el Partido Popular y que han hecho otras comunidades autónomas, el recorte se soluciona con 25.000, 27.000 despidos que fue en la comunidad autónoma valenciana, en el caso de Andalucía. Tenían que ser 38.000 despidos. Si tú te resistes, si planteas la resistencia que nosotros planteamos en defensa de la sanidad, la educación o el bienestar social, es muy complicado que al tercer, al cuarto año, como ahora nos encontramos, se puedan articular unos presupuestos que sean medianamente razonables. Este año el Gobierno de España nos quita 1.200 millones de euros. 800 millones por la obligatoriedad de cumplir con el 1% de nuestra capacidad de endeudamiento sobre el déficit. Eso quiere decir que Andalucía tiene que quitar 800 millones de euros. Y 400 millones de euros que nos vienen de menos en las transferencias que el Estado manda a las comunidades autónomas. Y tenemos un drama. El drama es que el 81% de nuestros ingresos, al igual que el de todas las comunidades autónomas, nos vienen de Madrid. Y que una parte de los mismos vienen con carácter finalista. No los podemos mover. No los podemos tocar. Por lo tanto, tenemos que seguir insistiendo en este momento crítico para Andalucía y para el conjunto de España. El papel de Izquierda Unida cobra sentido si logramos parar esos golpes a la clase trabajadora. El papel de Izquierda Unida tiene sentido si logramos abrir brechas, contradicciones al propio sistema, a ese entramado normativo perverso. Pero sobre todo, el papel de Izquierda Unida cobra sentido si somos capaces de hacer crecer cada vez más y más un bloque social y político crítico con esta situación, que plantea alternativas. Por eso esta sede es un espacio de encuentro, un espacio abierto. Por eso estamos encantados y estaremos encantados de recibir cuantas afiliaciones a Izquierda Unida nos vengan y crecer lo más posible. Pero para nosotros crecer es poder cogernos fuertemente al lado de quien quiere luchar con nosotros y plantear el combate. Por eso esta sede alumbra una esperanza. Por eso esta sede puede ser un faro para todo aquel, todo aquella que entienda, que comparta que la arrepentía es imprescindible. Porque solamente podremos cambiar lo global, actuando desde lo local. En este caso, actuando desde San Pedro. Como se está haciendo en esta asamblea, por ejemplo, con lo que ha supuesto la sentencia del caso Malaya. Yo me sentí muy orgulloso, tremendamente orgulloso, de que mi organización, de que Izquierda Unida tuviera la valentía de convocar una concentración, sola, invitando a mucha gente, pero sola si hacía falta como así se hizo. Porque había que decir alto y claro que tampoco estábamos de acuerdo con esa sentencia. Y que este pueblo no se merece, después de haber sido esquilmado, de que se le haya robado hasta el último céntimo, que aquí no vaya a recabar ni un solo euro. Así que, con esta alegría, con esta satisfacción, haciendo un llamamiento a la arrepentía, diciendo que seguro aquí vaya a tener gente, hombres y mujeres de izquierda, que van a estar contentísimos, satisfechos, de poder sumar ese esfuerzo al vuestro ánimo. Adelante, que nos queda mucha lucha todavía. Muchas gracias.